Danza Kuduro Tan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento se convierte en piedra Danza Kuduro Tan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Tan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Tan me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura No me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro No me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro No me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No me quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza